hola mujeres del futuro llegó la mujer del futuro hola cómo estás llegó la mujer del futuro bueno mujeres qué título de la obra vamos a trabajar la percepción es la forma como ves las cosas ese va a ser el título del taller de hoy recuerda que estamos en el taller donde vamos a trabajar qué herramientas utilizar para sobrevivir a la crisis del coronavirus estamos en crisis es un hecho es una realidad no podemos ocultar la realidad en que vivimos es una realidad y como es una realidad entonces vea vamos a hacer una cosa nos vamos a remangar la camisa a ver como remangarnos la camisa y vamos a ver listo mi amor estamos en crisis ok vamos a ver listo hágale vamos a remangarnos la camisa y vamos a ver qué herramientas vamos a utilizar para sobrevivir a esta crisis del coronavirus tenemos va varias herramientas las vamos a trabajar espero que hayas traído tu cuaderno preguntan que cuáles son los requisitos para estar en el mastermind el primero es tener la mente abierta con la mente abierta digamos que ese sería ese ese primer requisito sería tener mente abierta mente 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 de menos segundo que me gustaría que tuvieras cuál es el primer requisito para estar en el en el reto el primer requisito para estar en el reto es tener la mente mente abierta segundo requisito bueno primero tener la mente abierta vamos a tener la mente abierta mujeres vamos a a trabajar activa 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 tenemos que activar tenemos que activar tus emociones este 20 20 este 20 20 es un año de balance es un año de equilibrio es un año donde donde tu mejor visión en la 20 20 esa es la mejor visión cuando vas al oftalmólogo la mejor visión es 20 20 entonces aquí es donde realmente se va a poder ver todo lo que antes no podíamos ver y las energías están desbalanceadas entonces tenemos que balancear la energía tenemos la obligación como estamos en crisis la mente tiene miedo porque eso es crisis crisis es miedo crisis es preocupación crisis es angustia crisis es una pérdida crisis es una cosa muy horrible aunque creemos que nos vamos a morir y realmente es un miedo entonces tenemos que empezar a aprender a relajar la mente y lo más importante cuando abres tu mente vas a entrar a la conciencia a la mente de dios donde todo es perfecto donde todo es posible y donde sobrepasamos toda esta crisis y toda esta turbulencia es un proceso si tenemos una cuarentena si que rico hoy es el día número dos de los próximos 45 días las que ya llevamos una cuarentena nosotros llevamos un mucho tiempo antes haciendo cuarentena pero digamos que hoy estamos en cuarentena mundial entonces qué rico que nosotras ya nos estábamos preparando antes de que tuvieras nacido día dios ya te había elegido a ti para que si eras parte de un plan grande y bueno gracias a dios hemos estado preparándonos para esta cuarentena no es nuestra primer cuarentena sólo que ahora hay una cuarentena ya obligada y mundial y hoy es el día número dos de esta cuarentena en el caso de nosotros de la escuela cuántica mía listo entonces es requisitos primero necesitas ayuda primero digo si necesito ayuda restamente necesito ayuda y voy a aprender qué herramientas voy a utilizar para sobrevivir a esta crisis del coronavirus primero segundo tienes que tener una mente abierta entonces esa mente tienes que activar tus emociones tienes que balancear tu energía tienes que relajar tu mente y tienes que aprender a entrar a la mente de dios esto lo vamos a aprender durante los 45 días vamos a ir trabajando hola viviana hola isadora cómo estás qué gusto ayúdenme a compartir bueno yo ya creo que yo ya lo compartí en él en él taller aquí ya está compartido en mi en mi página y vamos bien voy a tratar de ser de entrar a la conciencia entrar a la conciencia quiero entrar a la conciencia quiero trabajar el yo soy vamos a trabajar el yo soy porque es lo único que nosotras tenemos lo único que nosotras tenemos es el yo soy entonces voy a empezar a leer un libro que me gusta mucho y que este es el mejor tiempo del mundo para leerte el libro que no te has leído que lo tienes ahí mira esto quiere decir que no has leído el libro porque si todo está así todas las hojitas sin moverse quiere decir que no has leído el libro entonces este es el mejor momento para leerte este libro marimelda cuál libro me leo le hace este las puertas del cielo están abiertas para ti reprograma tu adn cuántico lo consigues en amazon y lo puedes leer desde la comodidad de tu casa en esta preciosa y hermosa cuarentena mira que es que es que es que todo es muy lindo todo es precioso que bueno este es el libro que me que te vas a leer en esta bella y hermosa cuarentena lo consigues en amazon y lo vamos a estudiar en esta cuarentena porque en el libro vienen todos los códigos que nosotras necesitamos todas esas herramientas que vamos a utilizar para poder sobrevivir a la crisis buenos días mujeres del futuro bueno vamos a leer y les pido por favor que tengan su cuaderno este es el día número dos entonces este que hicimos acá fue el día número uno aquí voy a poner día número uno y hoy es el día número 2 hoy es el futuro hoy es el futuro dios es dueño del futuro hay un blog aquí en el en la escuela cuántica mía que te invito a que te lo leas que se llama dios es el futuro y que ahí podrías digamos entender cuáles son las las cosas por las que nosotros decimos aquí en el blog en la escuela cuántica mía que emoción que emoción hay un hay un hay un hay un blog que se llama dios es el dueño del futuro para que tú te lo leas también porque aquí vamos a dar herramientas y esta es una de las herramientas la primera herramienta es que dios es el dueño del futuro y si dios es el dueño del futuro y si dios está conmigo que me puede pasar nada nada más adelante ok ahí te lo dejo para que lo lo vayas mirando entonces la hoja está en blanco quién es el dueño de mi futuro pregunto quién es el dueño de mi futuro te pregunto a ti y me pregunto a mí y voy a escribir esa pregunta quién es el dueño de mi futuro quién es el dueño de mi futuro quién es el dueño de mi futuro entonces la respuesta es esa me gusta me gusta vamos a vamos a jugar vamos a poner la mente abierta y vamos a jugar a que nosotras sabemos cómo hacer esto dios mío dios mío dios mío ya está escribiendo estoy en el taller estoy en el taller ya le pasé la ya le pasé la bueno pues chao dios mío si él entendiera no él no entiende eso no es bobada que usted se se estrese marimita yo estaba tan tan enfocada tan enfocada pero ya me desenfoqué y qué era lo que estaba hablando usted ay yo no sé ustedes me pueden ayudar no marimelda no te podemos ayudar no sé en dónde ibas no te estábamos prestando atención ay que no no se dieron cuenta dónde iba yo a bueno entonces retome respire profundo vuelva a enfocar hay como se la mente se despeza en un momentico hay que desespero me perdí no me acuerdo qué estaba diciendo perdí el enredo ay la cabeza me me hace así i'm sorry marimelda i'm sorry marimelda ok qué era lo que yo estaba hablando ay se me fue oh my god necesito ayuda dónde estaba yo no es que mejor dicho bueno a ver marimelda respire profundo que usted tiene que manejar el control de la mente voy a cerrar este celular para que no me suene porque o si no no voy a concentrarme y no voy a poder hacer esto la pregunta que estaba haciendo cuál era muchachas quien me ayuda estaba hablando una cosa muy importante se me olvidó qué fue ah ya me acuerdo qué era oh la pregunta era quién es el dueño del del futuro esa fue la pregunta que nos hicimos y entonces esa bella y hermosa pregunta quién es el dueño del futuro esa me gustó quién es el dueño del futuro quién respóndanme entonces es me gusta y me encanta saber que es dios el dueño del futuro porque en momentos de crisis nosotras no tenemos el control y hoy está más que comprobado que el control no lo tenemos nosotras hay una crisis hay una hay una alarma hay una un virus una corona virus y esa corona entra por nosotros por acá y nos llena de miedo y baja las defensas el sistema nervioso y el virus se nos pega así parecemos mire qué debilidad la del ser humano eso me demuestra que yo soy muy débil esto me demuestra que yo soy muy débil que yo soy muy miedosa se paralizó el mundo todos quedamos en casa todos tenemos miedo yo no voy a salir a la calle a exponerme a ese león yo me quedo en mi casa porque porque tengo miedo miedo me me paralizo porque hay tres maneras hay tres maneras de la de nosotros voy a ir a ver voy a ir procesando esta información entonces aquí quién es el dueño del futuro dios para eso vas y ves ese ese blog que dice dios el dueño dios es dueño del futuro y en ese en ese en ese blog vas a encontrar si dios quiere viviremos el futuro y haremos lo que planeamos pero si dios no quiere no haremos nada porque dios es el dueño del futuro a usted no se le olvide eso porque si usted creía que usted era invencible y que usted no necesitaba y que usted era dios y que el poder y la no sé qué y bájese de ahí venga bájese y póngase en fila que el que es dueño del futuro es dios y si dios quiere haremos esto o aquello si dios no quiere no haremos nada métase en la cabeza eso y si usted está con dios entonces enfrentó mi futuro en total dependencia de dios yo voy a enfrentar mi futuro en total dependencia de dios donde dice eso marimel da entre al blog y ahí lo estoy leyendo de ahí o sea no es no lo estoy leyendo de ahí porque yo necesito retomar las herramientas que necesito para poder sobrevivir a la crisis cuál es la primera herramienta para sobrevivir a la crisis quién es el dueño del futuro si no es dios lo que pasa es que nos olvidamos de él y pensamos que con nuestras fuerzas íbamos a hacer lo que quisiéramos y es una mentira porque todos quedamos así paralizados no se mueva quédate en casa quieto porque hay una yo para mí en este momento afuera hay un león y yo no voy a salir a que me coma el león porque dios me dio la capacidad de entender que tengo que resguardarme y no tengo que exponerme a un león pero él es el dueño del futuro entonces me encanta cuando dice acá que es vuestra vida ciertamente es un vapor que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece esa es nuestra vida la vida de nosotros yo me veo tan frágil me veo tan frágil me veo tan indefensa me veo tan es que no tengo ningún poder sobrenatural no tengo absolutamente nada yo sé que dios me dio un espíritu de poder amor y dominio propio pero realmente cuando el miedo se apodera de mí soy muy frágil soy muy frágil y el hecho de que dios me haya dado a mí un espíritu de poder amor y dominio propio no quiere decir que yo voy a salir a la calle a decir cómame coronavirus y aquí estoy no porque yo quiero salvar mi vida y yo quiero salvar mi alma y yo quiero salvar mi cuerpo y mi cuerpo es lo más hermoso lo más precioso que yo tengo para hacer parte de este plan divino que dios tiene para nosotros y no es que dios haya puesto el coronavirus no son sus leyes las que castigan dios no castiga entonces me gustaría también que tengan en cuenta que dios no castiga dios no castiga dios no castiga son sus leyes 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 son las leyes es causa y efecto es otra cosa pero bueno vamos por partes listo entonces vamos a ir teniendo en cuenta eso ahora cuál es en la herramienta que vamos a usar hoy vamos a empezar a trabajar en este libro en la página número ciento veintiséis está este título que se llama la percepción es la forma como ves las cosas está en la página número ciento veintiséis para las que tienen el libro por favor página ciento veintiséis del libro de menos un segundo que se hizo y lo vamos a leer te vamos a leer este vamos a leer este este libro página ciento veintiséis que habla de la percepción es la forma como ves las cosas cuál va a ser la forma como ves las cosas esa es lo que vamos a trabajar entonces nosotros hoy y que se hizo hay que ser yo aquí es un copi muchachos estamos en la página número 26 me dicen cuando tengan el libro página ciento veintiséis y lo vamos a leer todo el contexto porque nosotros en este momento necesitamos cambiar la percepción es este libro que vamos a leerlo voy a leerlo el contexto completo y luego lo vamos a ir analizando y vamos mirando qué herramientas hay ahí otra cosa en la medida en que yo vaya leyendo ustedes van escribiendo aquí van escribiendo lo que van aprendiendo y me lo van escribiendo aquí para yo saber qué aprendieron ustedes y para saber qué vamos a trabajar y si tienen preguntas o si tienen dudas entonces ustedes me dicen marimelta y cómo hacemos esto marimelta y cómo hacemos esto entonces vamos a ver entonces el día número 2 la percepción es la forma como ves las cosas hay una crisis hay una cosa que se llama a corona virus está matando la gente parecemos como como yo me siento como una rata que la fumiga no como una cucaracha que la fumiga no como una hormiga que la fumiga no como una cárcel como una caja en cuarentena no salga una crisis todo el mundo sin trabajo se pareció paralizo el mundo se paralizo la economía se parece pero se paralizo todo y estamos en la perfecta incertidumbre en el perfecto miedo entonces vamos a trabajar la percepción y la percepción es la forma como ves las cosas, es una definición. ¿Qué es la percepción? Entonces, ¿qué es la percepción? ¿Qué es la percepción? ¿Qué es la percepción? Para mí esa es la primera pregunta que me surge. Entonces, la percepción es la forma como ves las cosas. Eso es lo que vamos a trabajar. Es la forma como vamos a ver esta crisis. ¿Qué forma le vamos a dar? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a interpretar? Y para eso vamos a leer. Bueno, listo. La percepción es la forma como ves las cosas. La percepción es otro componente para lograr descubrirte en equilibrio, amor y unidad. La percepción es otro componente para lograr descubrirte en equilibrio, amor y unidad. Cada escenario se ve diferente. Todo depende de la experiencia que viviste. Pregúntate. ¿Cuál es tu sensación interior? Pregúntate cuál es tu sensación interior. ¿Qué información recibes de lo que experimentas? Hazte esas preguntas, mujer. Escribe esas preguntas. Si quieres, te las vuelvo a dictar. Las que tengan el libro no se lo tengo que volver a dictar, pero las que no tengan el libro se las puedo dictar y se las puedo escribir acá. Marimelda, que lea primero y después escribe. Ok, perdón, me está regañando la profe. Primero tiene que leer. Ok. Pregúntate cuál es tu sensación interior. ¿Qué información recibiste en lo que experimentaste? Debido a que cada experiencia contiene una emoción. Mujeres, en este taller, en estos 45 días, en estos 45 días vamos a trabajar. La experiencia contiene una emoción. Ponga ahí emoción. Vamos a trabajar las emociones. Porque todas las emociones tienen unas etapas de las emociones y vamos a aprender cómo funcionan esas etapas de las emociones. Y a esta emoción, dependiendo si las emociones son positivas o negativas. Si fue positiva o negativa, le das un juicio que bloquea o libera la emoción. A su vez, esta experiencia, sensación, se queda en tu cuerpo energético. Entonces, vamos creando una energía que tú no ves la energía, pero que es como unas ondas que vibran y que están acá. Y tú proteges a nivel energético. Y a ti nada te pasará siempre y cuando tengas unas ondas energéticas, un campo magnético que te proteja. Pero si lo dejas desprotegido y empezando por la coronavirus, entonces te morirás. Y te ves... Y después les cuento la película de terror que yo ya he creado en mi mente. Muchachas, ¿quieren chisme o quieren que le siga leyendo? Muchachas, contésteme. Me siento sola, triste y abandonada, Marimelda. Pero ya quedaste sola en cuarentena. Peor. Si antes se sentía sola, triste y abandonada, ahora sí que está más sola, triste y abandonada. Ahora sí que quedó. Bueno. Marimelda, que siga leyendo. Óigame, yo soy una niña muy indisciplinada. Que siga leyendo. Campo energético emitiendo una radiación. Oiga, estamos hablando de radiación. ¿Qué radiación vas a emitir en esta crisis, en este coronavirus? ¿Vas a tener el coronavirus o vas a tener la corona de la fe? ¿Vas a trabajar la emoción del amor, la emoción de la unidad, la emoción del equilibrio? ¿O vas a trabajar la emoción del egoísmo, la emoción de cada quien sálvese quien pueda y yo me... Y hago otra película. Usted decida. Pero esta percepción es la forma como ven las cosas. Marimelda, que siga leyendo. Ok, perdón, sigo leyendo. A su vez, esta experiencia, sensación que se queda en tu campo energético emitiendo una radiación es como un imán. ¡Mujeres! ¡Dios mío! ¡El antivirus! ¡Cuántico mío! ¡El antivirus! ¡Mujeres, vea! ¡Matadas como cucarachas! ¡Matadas! ¡Nos matan como una plaga! ¡Se nos pega todo! ¡Eso es un campo energético! ¡Se te pega el coronavirus! ¡Es contagioso! ¡Mucho cuidado! Porque su campo energético lo desbloqueó. Usted quedó... Como usted se creía el superhéroe. No tiene ni a Dios para que lo salve. Miren, vea. Miren, todo se pega. Todo se pega, miren. Muertos como cucarachas. Ahí le quedó. ¿Cuántos muertos hay en esa caja? Llevan un camionado de 50 muertos, 5 mil, y ha subido a 20 mil, y 30 mil, y 40 mil, y 50 mil. Llevan un camionado, lleno ahí, de muertos. Este es un campo energético. Esto es un imán que atrae todo lo que vibre en esa frecuencia. Usted, ¿dónde quiere vibrar, mi amor? ¿Dónde usted quiere vibrar? Pero él tiene que tener conciencia. Y vamos a trabajar el yo soy. Es que yo soy la que se va a ir para allá. A ese campo magnético, a ese campo electromagnético, donde caemos como cucarachas muertas. Y nos meten en unos camiones, y nos llevan y nos tiran por allá. Y no podemos ni ir a llorar al muerto, porque si salió de su casa con virus, se murió. Ay, yo no sé. Eso es una cosa de tiniebla. Qué miedo. Ay, ay, ay. Esa es una película de terror que puedo formar en mi mente. Y puedo crearla porque tengo el poder de la imaginación. Pero tengo un poder negativo, un poder de virus mental. Entonces, aquí le dejo todo ese campo magnético que caen como cucarachas. ¡Ah! Qué miedo. Ay, por aquí tengo otra, otra, otra. Ay, María, hombre. Estas cositas me han servido. Vea, uno no sabe para lo que se prepara. Yo me he venido preparando hace muchos años. Antes de que yo naciera, Dios ya me había escogido para este gran momento divino y hermoso y precioso. Y pudiera tener las puertas del cielo. Están abiertas para ti. Todo depende de tu percepción. ¡Maribel, ya preestamos en una... Tranquila. Que me mánguese, mija. Venga, que aquí somos unas berracas. Espera y verá. Bueno. Lupita. Ay, mi Lupita hermosa. Qué es esa belleza. Pero cuánto hace que yo no veía a mi Lupita. Aquí pasando a saludar para conocer tu postura. Mi postura es que la percepción es la forma como ven las cosas. ¿Qué es la percepción? La percepción es una manera de ver las cosas y que Dios es el dueño del futuro. Y que si yo tengo fe, yo tengo que decidir qué corona ponerme. ¿Me pongo la coronavirus o me pongo la corona de la fe? Mi percepción es que somos muy frágiles, que somos muy sensibles, que somos como, mejor dicho, un vientecito y nos mata. Entonces, mi percepción es que podemos cambiar la forma como vemos las cosas. Y entonces, Dios no castiga y son sus leyes las que realmente castigan. Bueno, vamos hasta ahí. Vamos hasta ahí. Tú eres un imán, tú atraes. Tú eres un imán, tú atraes. Entonces, obviamente, todo esto que yo estoy leyendo lo vamos a trabajar día con día, porque tenemos 40 días y entonces no tenemos afán. Estamos trabajando. Hoy es el futuro. Hoy. Usted enfóquese en hoy. Hoy es el futuro. Te voy a terminar de leer. A su vez, esta experiencia, sensación, se queda en tu campo energético emitiendo una radiación que es como un imán. Tú eres un imán. Puede ser un imán para lo negativo o puede ser un imán para lo positivo. Tú eres un imán. No se te olvide que tú, tú eres un imán. Tú eres un imán. Eso es muy importante que tengas claridad de que tú eres un imán y que tú atraes. Vamos a poner aquí, tú eres un imán. Obviamente, yo soy un campo magnético de ser imán y por lo tanto atraigo paz, amor, salud, positividad para vivir alto. Amén. Exactamente, Viviana. Esas son declaraciones porque Dios está en las vibraciones altas, en las frecuencias altas y nosotros tenemos que, como humanos, entender que Él es el dueño del futuro y que si nosotras... Hay una frase que oí, me gustó mucho, que decía... Deme un segundo que yo la tengo por acá. Eh, ¿qué se me hizo? Eh, no la veo. Una frase, lo más de linda. El día que yo temo, yo en ti confío. Esa me gustó mucho. El día que yo temo, yo en ti confío. Entonces, tenemos que empezar a crear ese campo energético, ese campo energético, tenemos que empezarlo a trabajar. Entonces, a su vez, esta experiencia, sensación, se queda en tu campo energético emitiendo una radiación que es como un imán, generando una vibración que atraería todo lo que tenga que ver con la sintonía de la frecuencia que emites, seas consciente o no. La percepción es la emoción guardada en tu ADN cuántico, en tus células, en tus memorias, es información molecular donde tu tarea es poder cambiar esa percepción, integrándola para trascender y así elegir de manera consciente tus verdaderos deseos. La percepción y la conciencia están en tu área cognitiva del cerebro y en un cerebro con estrés tienes esta área bloqueada, no se le olvide. La percepción tiene que ver con el criterio que tienes de ti y de las situaciones, con las emociones que percibes, las impresiones y la forma como captas las cosas. También tiene que ver con la sabiduría, el conocimiento, la capacidad de discernir, de distinguir con la sensatez, la prudencia, la responsabilidad. Asimismo, con el sentido común de las cosas, la bondad, la amabilidad, la compasión y el entendimiento ante los actos y sentimientos ajenos. La capacidad de entender un asunto con la actitud de tolerancia. Solo la comprensión nos puede llevar al respeto. Cuando tú no me respetas a mí, falta comprensión. Cuando yo no te respeto a ti, falta comprensión. Cuando nos faltamos el respeto, falta comprensión. Entonces, la comprensión tiene que ver con la compasión. Es el sentimiento de tristeza que sientes al ver padecer al otro. A ver, ¿de dónde hay sentimiento de tristeza? Si todas no estamos es con miedo. Y, wow, esto es muy delicado, muchachas. Wow. La percepción es lo mismo que la conciencia. Óigame, anótese ahí. La percepción es lo mismo que la conciencia. Ay, ese título me gusta. La percepción, la percepción es lo mismo que la conciencia. Este tema lo vamos a ver durante 45 días. Vamos a trabajar. Que la percepción es lo mismo que la conciencia. Ay, ay, ay. No me digas en serio. La percepción es lo mismo que la conciencia, Marimelda. No estamos metiendo en temas muy, muy, muy profundos. Wow. La percepción es lo mismo que la conciencia. Tiene mucha relación en cosas que no tenía idea. Es fundamental un cambio de conciencia. Bienvenida a la cuarentena. Cuarentena, bravo, felicidades a la cuarentena. Es lo más bacano que nos ha pasado. ¿Para qué? Para tener un momento de quietud y para tener un momento de decir, ok, mi vida era normal y vivía aburrida. Mi vida era normal y no tenía trabajo. Ahora ya es que no tenemos que ir a trabajar. Ahora nos obligaron a quedarnos en la casa. Ahora, ¿qué vas a hacer contigo? Ahora, ¿qué vas a hacer contigo? Antes no tenías tiempo para nada. Ahora vas a tener tiempo para ti. Ahora, ¿qué vas a hacer contigo? Si siempre estabas buscando la forma de no estar contigo, ahora te tocó obligado estar contigo. Ahora, ¿qué vas a hacer contigo? A ver, a ver, enfréntese a usted. Yo soy la que tengo que enfrentarme a mi vida. Yo soy la que tengo que enfrentarme a mi vida. El otro simplemente es un espejo. Y nos pusieron a mirarnos en el espejo a cada uno de nosotros. Nos pusieron obligados a mirarnos en el espejo. Eso es muy bacano. A mí me gusta. Me gusta esto. Me encanta. Es fundamental un cambio de conciencia, de percepción, puesto que la falta de compasión te lleva a la indiferencia, a la crueldad y a la insensibilidad. ¿Para dónde va el mundo si no es para eso? Para la indiferencia, para la crueldad, para la insensibilidad, para hacer unos... Este, esta cuarentena, te digo que para mí es lo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que nos ha podido pasar. Porque me está haciendo replantear mi vida. Me está haciendo reestructurar mis pensamientos. Y me está haciendo entender que lo más importante que tiene el ser humano es la vida. Y si no, porque todos nos guardamos. Y si no, porque todos nos quedamos ahí en la casa quietos. Nadie dijo, no, que me muera. No, todos estamos así, vea. Quédate en casa. Quietico, quietico. No se mueva porque hay un león afuera. Y nosotros nos vamos a quedar aquí adentro. Y pilas, pues, no salga. Entonces, sí, amamos la vida. Entonces, la vida sí es importante. Ah, no. Ah, no, y entonces, porque... Ah, no, ahí sí, no, venga para acá. ¿Qué es lo más valioso en el mundo sobre cualquier cosa si no es mi vida? Mi vida, mi cuerpo, mi vida. Porque mi vida, mi cuerpo es lo que me contiene, es lo que hace que yo pueda desarrollar los talentos que Dios me dio. Y Dios me dio unos talentos. Y esos talentos son la energía que nosotros tenemos que poner a disposición del otro para sobrevivir a esta crisis. Ahora sí, ahora sí, vamos a sacar los talentos que Dios nos dotó para que nosotros sobrellevemos esta crisis. Para que dejemos esa indiferencia, esa crueldad. Ah, nos matamos. Ahora sí, vean, los que habían subido aquí como coco y consiguieron mucho en los 10 años anteriores, cayeron aplastados así. Subió como palmera y bajó como coco. Ah, ahora sí, subió como palmera. Ese me gusta. Subió como palmera y bajó como coco. Y se llevó a todo el mundo por delante para conseguir. Y hoy se le cayó esa construcción grande que tenía. Y quedó donde yo estaba, que no había podido salir de la depresión. Ahora quedamos iguales. Los que habíamos conseguido volvimos a caer. Y los que estaban en depresión dijeron, ¿y yo por qué estaba triste? Ese es el punto cero. Ese es el 20-20. Ese es el volver a tener el equilibrio. Ese es el volver a encontrarnos los unos con los otros. Y volver a decir, oh my God, ¿qué hemos hecho con nuestras vidas? Ese es el punto donde nosotros vamos a tener que tener conciencia. El uno con un afán inmensurado por ganar. Se subió por allá. Casi se mata. Se llevó a todo el mundo. Lo estafó. Lo acribilló. Lo hizo. Se mataron por dinero, por cosas. Y hoy baja como, queda aquí. Y este que tenía depresión, que nunca pudo salir de su tristeza, de su agonía, de su pasión. Ahora se da cuenta. ¿Y yo por qué estaba triste? Quedamos aquí igual. Es 20-20. Quedamos así, 20-20. La vista perfecta. La vista donde el que tenía mucho se bajó y se aparrió. Y este que estaba aquí abajo, volvió y subió y dijo, ¿Dónde estaba yo? Ustedes no me ven. Mira cómo queda esto. Voy a hacer esa imagen. Me gustó esta imagen. A ver, espérate. La percepción es la forma como ves las cosas. Me voy a dibujar con esos ojos así. Voy a poner así. Vamos a... Voy a hacer ese dibujo. Voy a dibujar unos ojitos. Muchachas, bueno, yo ya terminé. Claro. Gracias, cuarentena, por enseñarme lo que tengo que hacer. Y hacerlo bien. Vivir en armonía con mis seres queridos. Y vivir agradecida. O sea, agradecida y bendecida por lo que Dios nos da. Porque Dios nos da todo. Todo. Este que tenía mucho cayó aquí porque tuvo que cerrar la empresa. Consiguió mucho, pero ahorita no aguanta más de un mes. La cuarentena va a durar 40 días. Mira a ver qué va a hacer. Y usted que siempre estuvo en tristeza, pues eleve la tristeza, mi amor. Porque si no, como su sistema inmunológico está por ahí abajo caído, es la primera que va a caer aquí en este maletero de muertos. Decida. Tome decisiones. ¿Cuál percepción? ¿Cuál es la percepción? ¿Cuál es la forma que tienes de ver las cosas? Esa es una de las herramientas. Entonces, Adriana Hurtado llegó, Adriana. Eso, eso. ¿Iba a hacer qué? Muchachas, ¿qué era lo que yo iba a hacer? Ahí se me olvidó. Iba a hacer unos ojos asomados por una ventana. Asomados por una ventana. Ah, sí, así. Vamos a ver. ¿Cómo es eso? Con esos ojos. Un ojo. Pero es que lo quiero hacer. 20-20. Quiero hacer el 20-20. Vamos a hacer. Voy a dibujar un ojo. Porque la verdad que es que el 20-20 es muy bonito. Me gusta este 20-20. Me gusta la percepción como ven las cosas. Entonces, la percepción de cómo ven las cosas es el 20-20. Y vamos a dibujar un ojo. Ay, miren qué belleza, qué hermosura, qué preciosura. La percepción es la forma como ven las cosas. Tú dirías... Me gusta. 20-20. Mira, mira los ojitos que dice tan lindo. 20-20 es la visión óptima, ¿sí o no? Visión... óptima. ¿Cuál es la visión óptima? ¿La visión 20-20? En este momento lo que hay en esta crisis es que hay un equilibrio. Y nosotros no lo entendemos como un equilibrio. Nosotros lo entendemos como un desastre. Un virus horrible que va a matar. Pues eso es lo que se necesita. Un equilibrio en la Tierra. En el día que temo, yo en ti confío. Ey. En el día que temo, en el día que temo, en el día que temo, yo, yo, yo. Mire que ahí nos devolvimos a yo, yo, en ti, confío. El día en que temo, yo en ti confío. Este va a ser mi trabajo. Yo confío en Dios porque Dios es el dueño del futuro. ¿Quién es el dueño del futuro? Dios. Vamos a reprogramarnos. Eso, vamos a reprogramarnos. Vamos a reprogramarnos. Bueno, este fue mi visión óptima. 2020. Voy a mirar por el ojo de la chapa. Vamos a mirar por el ojo de la chapa. Y vamos a ver, y vamos a tener una visión óptima. Este es un momento donde vamos a trabajar la percepción, donde vamos a trabajar la conciencia. Recuerda que la percepción es lo mismo que la conciencia. La percepción, la percepción es lo mismo que la conciencia. Obviamente, en estos 45 días, vamos a trabajar parte por parte. O sea, este es el texto que vamos a trabajar. Vamos a trabajar. La percepción es la forma como ves las cosas. ¿Qué es la percepción? La percepción es lo mismo que la conciencia. La percepción es lo mismo que la emoción. O sea, la percepción son muchas cosas y las vamos a trabajar. Entonces, de acuerdo a cómo ves el mundo, cómo tú ves el mundo, eso es lo que proyectas. Tú ves en el mundo cosas y eso es lo que tú proyectas. Entonces, tenemos que cambiar la percepción, no el mundo, porque el mundo es una proyección de lo que yo tengo dentro de mí. Si tú ves que el otro tiene un defecto, es porque tú ves en el otro el defecto que tú tienes adentro. Si tú ves afuera hambre, es porque tú adentro tienes hambre. Si tú ves afuera una crisis, es porque tú estás en crisis. Lo que tú veas afuera es lo que tú eres por dentro. ¿Cómo te lo explico? Lo que tú ves afuera es lo que tú ves afuera es una proyección de tus creencias, de tus programas y lo materializas. Lo que tú ves afuera es una proyección de tus creencias, de tus programas y lo materializas, porque tú eres el que materializa esa realidad. Entonces, todo depende, obviamente, de tu proyección. Bueno, mujeres hermosas, hemos terminado por hoy. Me gustaría que me escribieras qué aprendiste hoy. Acuérdense, tenemos una cuarentena. Leas el libro. Usted lo tiene en su casa. Allá lo tiene que no lo ha leído. Las hojas están quietitas. Quietitas, léaselo. Ahora tiene una oportunidad de entrar en el yo adentro. Y vamos a trabajar también mucho, muchachas, el yo soy. Bueno, ¿qué vamos a trabajar esta semana? Vamos a trabajar. ¿Qué palabras clave sacaron de esta lectura? Ustedes me pueden decir qué palabras clave sacaron de la lectura y en qué les gustaría concentrarse. Vamos a trabajar de acuerdo a lo que ustedes también necesiten. Si me pueden escribir, me pueden decir, Marímeda, me gustaría trabajar más en la percepción es la emoción guardada en el ADN. ¿Te gustaría trabajar en eso? ¿Te gustaría trabajar en eso? Me gustaría trabajar... ¿Qué cosas te gustaría trabajar? La percepción es la emoción. Esa es otra cosa que me gustaría. La percepción es la emoción guardada en el ADN. Oh, mira, esa está interesante. ¿Te parece interesante esa? Sí, me parece interesante. La percepción es la emoción guardada en el ADN. ¿Por qué? Porque nosotros percibimos las cosas de acuerdo a la emoción guardada en las memorias ancestrales. Nosotros percibimos las cosas de acuerdo a la emoción que guardamos cuando éramos niñas. Nosotras tenemos la percepción de acuerdo a la memoria que nos crearon cuando estábamos pequeñitas. Entonces, de acuerdo a esa niña que hay dentro de nosotros, si es una niña miedosa, este antivirus la está matando. Pero si era una niña fuerte, esta niña tiene fortaleza hoy. Todo depende de la emoción que se guardó en el ADN cuando era niña. Mira que todo tiene una conexión. Entonces, la percepción, no se le olvide, es la emoción guardada en el ADN. Eso también lo vamos a trabajar. ¿Qué vamos a trabajar nosotras, muchachas, durante esta cuarentena? ¿Qué más vamos a trabajar? Es como el espejo, exactamente. La percepción es como el espejo. Me gusta esa definición, Adriana. La percepción es como el espejo. Por ejemplo, lo que tú percibas de mí es lo que tú bien tienes adentro. Porque es la percepción, es como un espejo. Exactamente, Adriana, así lo veo yo. Tú ves una crisis. Yo, María Inmeda Cardona, a mis 54 años, veo una gran oportunidad. Yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Pero, ¿cómo vas a estar feliz si es una tragedia, si es una cosa, si no es? Muchachas, yo estoy feliz. ¿Por qué? Porque yo tengo otra percepción de la vida. Porque yo sé cómo funcionan las crisis. Entonces, vamos a aprender que esto lo vamos a ver durante los 45 días. Yo voy a ir repitiendo. Se me va a dañar esto. Necesito un broche. Durante estos 45 días. ¡Bravo, María Inmeda! ¡Eso! Durante estos 45 días, vamos a entender. Ok. Si la percepción es la emoción guardada en el ADN, entonces, ¿cómo yo aprendo las etapas de la emoción? Esa puede ser una forma de trabajar. Entonces, vamos a mirar. Si la percepción, si la percepción es la emoción guardada en el ADN, entonces, en el ADN, coma, entonces, entonces, ¿cómo yo trabajo mis emociones? ¡Pregunta! 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 necesitas utilizar para sobrevivir a la crisis del virus, del coronavirus, este es un post también que me gustaría que te leyeras en este tiempo de cuarentena, léete este post, aquí te lo voy a colocar, léetelo, lo que choca lo checa, exactamente, por ejemplo, a mí me ven como que yo soy muy soberbia, a mí me ven como que soy muy fastidiosa, a mí me ven que yo me las sé todas y me creo mucho, pues yo soy tu espejo y tú eres eso que ves en mí, entonces tú eres soberbia, tú eres que te crees también mucho y tú eres eso que ves en mí, entonces el espejo, si yo veo que tú eres y yo te critico y yo te juzgo, es porque tú eres eso, entonces vamos aprendiendo y vamos a ir retomando también el concepto del espejo, o sea, vamos a ir trabajando todas estas cosas, pero tenemos tiempo para ir trabajando, ¿qué herramientas utilizar para sobrevivir la crisis del virus? en este blog, que se llama así, ¿qué es la crisis? entonces, vamos a hablar de te invito a que te leas ese blog estoy buscando muchacha, ustedes si pueden creer que todo esto wow ay, no me diga que apenas lo voy a descargar apenas voy a descargar el 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 blog ok voy a leer un poquito ese texto para que te lo vayas y te lo leas al blog de la escuela cuántica mía y dice, ¿qué es la crisis? esta crisis del coronavirus nos pone de cabezas, pero hoy es un nuevo día un nuevo comienza y es el día número uno de este naciente reto o sea, que este fue con el que empezamos el reto bueno, en este aprenderemos cómo combatir el miedo a la crisis comenzaremos con las herramientas a utilizar para poder sobrevivir a los aprietos que el coronavirus o cualquier otra situación nos enfrenta si vives en angustia, en depresión, en tribulación, inestabilidad emocional y no sabes cuáles son qué hacer con tu vida tienes miedo, rabia, cualquier emoción que te conflictúa la existencia te invito a iniciar conmigo este reto de 45 días mujeres, nosotras nos estamos preparando para vivir en cuarentena nosotros también sabemos que las dificultades son una oportunidad vea, métase métasele en la cabeza que la dificultad mire, aprenda la dificultad es una oportunidad no se le olvide le voy a poner esto aquí la dificultad es una oportunidad si nosotros aprendemos a ver la vida de esta manera con esta percepción mujeres nosotros vamos a salir adelante en esta en esta en esta cuarentena tenemos ante nosotras una gran oportunidad para elegir cómo enfrentar una circunstancia dos nos dio libre albedrío para elegir el lado de la balanza nos dio el libre albedrío y me dijo yo soy miedo y me pongo la corona del antivirus soy incoherencia y soy inconsciencia ¿qué quiere ser usted? me quito la corona de virus y me pongo la corona de la fe yo soy fe trabajo el yo soy porque no hay otra forma de superar esta crisis sino a través del yo soy usted es mi espejo y usted es mi reflejo pero yo soy la que tengo que trabajar en mis creencias porque la percepción ve afuera lo que tiene adentro usted es una proyección mía si usted me ve que yo soy fastidiosa usted es fastidiosa si usted me ve que yo soy hermosa usted es hermosa si usted ve que yo soy fuerte usted es fuerte porque somos una proyección de la conciencia me quedó claro entonces yo soy la fe yo soy la fe yo soy yo soy ay yo soy yo quiero trabajar mejor con esta corona y resulta que no tengo sino una sola cabecita a la que puedo coronar porque yo no le puedo poner dos coronas a mi cabeza solamente una usted elige entonces mañana nos vemos muñecas hermosas las quiero mucho muchas gracias y me quedo con esta corona de fin chao tan linda hermosa divina chao 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 chao